La necesidad de la carrera de arquitectura y el requerimiento ha sido planteado desde hace muchos años. Recuerdo que nuestro querido Walter Franchetti, que fue el primer presidente de la sociedad de arquitectos antes de que existiera el colegio, cuando fue intendente hizo muchísimas gestiones como para que se abriera arquitectura acá, con un proyecto que era muy ambicioso, que era un proyecto de ciudad universitaria que iba a estar planteado en el Parque Norte y bueno, recordaba eso y desde entonces pasaron muchos años, pasaron muchas cosas y hoy la facultad de ustedes, la Universidad de Mendoza se hizo eco, digamos, de ese requerimiento que ha venido planteándose durante muchos años, porque siempre parecía que alguien iba a abrir la carrera, que la iba a traer esta universidad o la otra. Bueno, hoy es una realidad y nosotros estamos muy complacidos porque una facultad de arquitectura en el territorio no solamente le da formación a los futuros arquitectos, sino que es una oportunidad para investigar, es una oportunidad para especializarse, para realizar muchísimos trabajos que tienen que ver con el urbanismo, con el desarrollo, en donde siempre el faro es una universidad.